Y vemos entonces la presentación de Bolívar, que fue como hicimos en la jornada de ayer. El nivel de participación, esta mañana nos comentaban que se ha agregado una muestra más de otro país. Son 75 muestras en total, según tengo entendido. Para el concurso internacional vienen muestras de Estados Unidos, de España, de Portugal, Turquía, decía Susana, que es la que se ha agregado este año. Y Perú y Brasil. Y en cuanto al nacional, bueno, de las distintas provincias productoras de la Argentina, participan todas. Mendoza, por supuesto que el San Juan, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja y Provincia de Buenos Aires. Gonzalo, bueno, un poco más global sobre la actividad, ¿cómo está en este momento? La actividad está en un buen momento, a pesar de que no hemos tenido una gran cosecha, lamentablemente. Lo cual hace que no podamos aprovechar este buen panorama internacional que hay. Pero la verdad que hay inversiones que están en proceso, tanto de plantaciones como de proyectos industriales nuevos, ampliaciones de ya existentes. Así que es un buen momento, a pesar de todo el contexto que estamos viviendo a nivel nacional. Los problemas en el Mediterráneo, sobre todo, han generado la bonanza aquí, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, la malaria, por decirlo de alguna manera, que está teniendo España estos últimos años, es clave porque es el formador más importante de precios a nivel mundial. Y, bueno, hay que esperar septiembre. En septiembre empiezan su cosecha. Los pronósticos dicen que va a ser una cosecha normal, media, pero hasta que no se levanta el último kilo de aceituna no se sabe. Así que... ¿Actualmente cuál es el precio internacional? Y el precio ha descendido estos últimos meses. Está en 7.200 dólares aproximadamente la tonelada de aceite de oliva extravirgen. Veníamos de un promedio de 8.000. Ha habido una baja, la vamos a sentir. Pero es un buen precio en comparación de los últimos años. Bueno, el año pasado se entraron en un récord. Precio récord, sí, sí, tal cual. Muy bien, allí entonces la presentación de Argo Oliva. Mucha expectativa en San Juan y para las empresas también.